Ahora es que decides volver Pero no volveré a caer Dices que ninguno es como yo En la cama no te dan satisfacción Que vuelva otra vez a ti Que no me volverás a herir Lo siento, a mí me va mejor Desde que cerré el corazón Te toca sufrir ahora a ti Todo lo que me hiciste a mí No vuelvo a creer en tus palabras Que no me demuestran nada Lo siento, a mí me va mejor Desde que cerré el corazón No vuelvo a creer en tus palabras Que no demuestran nada Baby, en esta vida recuerda que existe el karma Lo que me hiciste me dolió en el alma Y aunque duela tengo que olvidarte Borrarte de mi mente y poner punto aparte Tú quieres volver Pero en tus redes no volveré a caer En esta vida tú no eres el único hombre Ni yo la única mujer Pero de todas yo soy tu favorita A la que llamas cuando necesitas Me toca a mí picharte ahorita Ya no eres el primero de mi lista No creer en palabras de falsantes Me toca a mí humillarte Por el daño que causaste Me doy el puesto de importante Sigo mi camino y la paso más cabrón Lloras tú, yo no ruego por tu amor Yo no perdí, fuiste quien perdió Busca a quien te haga el amor Estoy segura que ninguna es como yo Viene en mil y sigo siendo la mejor Busca a quien te haga el amor Pero ninguna en la cama es como yo Ninguna es como yo Ninguna Ninguna Tú eres el perdedor No vuelves a engañarme, no, no Tu amor es un periódico de ayer De ti ya no quiero saber En el pasado te dejé De mi presente te borré Los que vienen suplican mi querer Pero de ti aprendí a joder Una como yo No se ve en cualquier parte Recogiste piedras Ya no tienes el diamante Aunque intentes no vas a poder olvidarme De tu corazón Imposible sacarme Sigo mi camino y la paso más cabrón Lloras tú, yo no ruego por tu amor Yo no perdí, fuiste quien perdió Busca a quien te haga el amor Estoy segura Estoy segura que ninguna es como yo Viene en mil y sigo siendo la mejor La mejor Busca a quien te haga el amor Pero ninguna en la cama es como yo Ninguna es como yo Ninguna es como yo No y siguen siendo la misma No y siguen siendo la misma Incluso en la vuelta Busca a quien te haga el amor Gracias.